Iniciarlo también con algunos niveles de información respecto a lo que tiene que ver con las inversiones que se están y que se han realizado en Fonaborada a lo largo de este año. Como bien verán en la nota de prensa que hemos emitido, hemos ampliado la misma en 3 millones de euros, por lo tanto, que se ha sumado a las inversiones que ya hemos ido dando en diferentes ocasiones cuenta de las mismas, o bien a través de ruedas de prensa o bien a través de notas de prensa. Y sí que quisiera destacar algunos aspectos de ellas que me parecen importantes. En primer lugar, seguir manifestando nuestra vocación de inversión en el campo de la educación. Saben que hemos adjudicado obras por valor de 800.000 euros. Esto viene a dar solución a algunos de los problemas de algunos de los centros públicos y uno lo que echa en falta es el acompañamiento por parte del Gobierno regional de la Consejería de Educación, que tiene las competencias en materia de educación, de la falta de inversiones en nuestra ciudad respecto al tema de mejorar los propios centros públicos de Fuenlabrada y que año tras año tenemos que hacer un esfuerzo inversor importante por parte del Ayuntamiento en esta materia. Se han resuelto algunos problemas y algunas deficiencias que había en algunos centros públicos y ha sido una de las inversiones en global más importantes que hemos podido acometer. En segundo lugar, venimos haciendo una actuación de mejora de lo que son las instalaciones deportivas en Fuenlabrada, no solamente con la remodelación de algunos de los vestuarios, tanto de la zona del barrio del Naranjo como de los campos de Aldehuela, que ya algunas de ellas están finalizadas, pero durante este mes hemos adjudicado la sustitución de los dos campos de hierba artificial, tanto el número uno de Aldehuela como el número uno del Naranjo, que eran los primeros que se acometieron hace ya 8 o 10 años en Fuenlabrada y que nos parecía importante también hacer esta inversión. Se ha procedido la adjudicación en el mes de agosto. Tengo que indicar aquí, y así se lo hemos trasladado a los clubes de fútbol, que algunos de estos no estarán finalizados al inicio de la temporada. Estamos adecuando lo que son los calendarios y el motivo fundamental es que dentro del paquete de inversión, en estas inversiones concretas teníamos que solicitar la autorización por parte del Ministerio y no se ha podido realizar las adjudicaciones hasta que no hemos tenido esas autorizaciones lógicas en este momento y, por lo tanto, se van a iniciar las obras a la mayor brevedad posible y que se han dado ya las instrucciones al Patronato Municipal de Deportes para que el calendario adecue a estas obras que se van a realizar. Asimismo, son una de las obras más importantes que estamos haciendo en este momento y dentro también de esos 3 millones de euros también va la remodelación de algunas zonas de la ciudad, de los distintos barrios. Ayer en concreto, inclusive, habríamos el nuevo acceso que saben ustedes que a través de la 506 había una entrada exclusivamente para uso de urgencias del hospital de Fuenlabrada que hemos adecuado una entrada para dar entrada al barrio del hospital con lo cual se va a paliar en cierta medida lo que significa la entrada por la calle Francia. Es verdad que es una situación que nos hemos visto obligados a realizar esa inversión puesto que, como bien conocen, el nudo que está proyectado y que en alguna ocasión ha estado, inclusive, en los presupuestos aprobados en la Asamblea de Madrid que es el nudo que está junto al Parque de Bomberos y que daba respuesta tanto la comunicación con el barrio Naranjo como con el barrio del hospital y vivero no se ha realizado por parte de la Comunidad de Madrid con lo cual había una acumulación de tráfico que invadía inclusive la calzada de la 506 y por lo tanto hemos abierto ahí para que no solamente se utilice por vía de las urgencias del hospital que además se utilizaba muy poco para esas urgencias por lo tanto prácticamente era una vía muerta y con esto conseguimos que sobre 10 vehículos que se quedan retenidos en la conexión con el camino del Molino aproximadamente 3 puedan dirigirse al barrio del hospital y vivero y con esto viene a paliar un tanto lo que son las retenciones que se estaban planteando ahí. Bueno, hay otra serie de obras que sí me gustaría destacar que corresponden al plan de inversiones ya saben ustedes el centro de mayores que estamos realizando en el barrio de Loranca queda muy poco para lo que es la actuación ya final es decir, para que se nos entreguen esas obras y en este momento pues estamos ya preparando lo que es el concurso para el equipamiento con el fin de abrirlo en cuanto esté adjudicado el equipamiento que van a disponer los mayores de ese barrio junto con la remodelación del conjunto de la plaza esa ha sido una inversión de 1.223.000 euros una de las inversiones más importantes también que hemos realizado en la ciudad y por supuesto pues el resto de las adjudicaciones que hemos venido ha habido también un paquete importante en mejora de lo que es el mobiliario de los parques públicos de Fuella Brada así como la remodelación de algunas zonas de los propios parques también ha sido otro de las inversiones importantes que hemos podido realizar y que en este momento también pues se están realizando termino con esta parte decir que este paquete de inversiones desde lo que venimos a lo largo tanto de la legislatura pasada y desde el inicio de legislatura como no podía ser otra forma se deben a una economía saneada por parte del Ayuntamiento de Fuella Brada saben ustedes que en torno al mes de mayo creo recordar, se volvieron a publicar los datos por parte del Ministerio de Administraciones Públicas donde se destaca que Fuella Brada sigue siendo una de las grandes ciudades de España con la economía más saneada eso también nos está permitiendo decir que en este momento la media de pago a los proveedores de nuestra ciudad está en torno a 13 días es el último dato que se me han pasado por lo tanto eso tiene un valor añadido importante respecto a que esa situación económica del Ayuntamiento de Fuella Brada pues está permitiendo hacer un paquete de inversiones a lo largo de lo que fue la legislatura pasada en cuanto a su finalización que ya hemos ido detallando en alguna ocasión y que en este momento pues estemos en condiciones también de poder abordar esta ampliación de inversiones que para nosotros pues es bastante importante por otra parte indicarles que estamos ya trabajando de cara al próximo presupuesto municipal del próximo año donde también se contemplará un importante paquete de inversiones que ya iremos detallando en su momento y que esperamos contar con el apoyo del resto de las fuerzas políticas que se sientan en el salón de plenos del Ayuntamiento y que eso se debe fundamentalmente a la situación económica del Ayuntamiento de Fuella Brada de la Puebla Brada de La Puebla Brada Gracias.